Conflicto con Elioma Importantísima reunión de Femeba y sus círculos médicos, con la Caja de Previsión y el Colegio de Médicos. Hoy, luego de la conferencia de prensa realizada en la sede del Círculo Médico de Junín, a raíz de la decisión unilateral del Instituto de Obra Médico Asistencial, IOMA, de prescindir de los servicios de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, Femeba, en 11 partidos de la zona, se realizó una reunión para analizar el estado de situación del conflicto y los pasos a seguir. Estuvieron presentes conflicto con Elioma, entidades primarias de Femeba afectados por la resolución de Femeba y sus círculos médicos, miembros de la Mesa Ejecutiva y del Consejo Directivo de Femeba. Asimismo, participaron autoridades de la Caja de Previsión y Seguro Médico y del Colegio de Médicos, ambas correspondientes al Distrito VI de la Provincia de Buenos Aires. En primer término, todos los presentes acordaron la continuidad del plan de lucha. Asimismo, los representantes marcaron el alto grado de unidad de las entidades frente a un hecho tan adverso, de parte de IOMA, como la pérdida de fuentes laborales, en este caso, de los médicos, de igual modo, abogaron por una rápida reconsideración de la situación que permita continuar asistiendo a sus pacientes con normalidad. En segundo lugar, se dio un consenso generalizado sobre la gravedad de la resolución de IOMA, no sólo para los círculos y asociaciones médicas de Femeba perjudicados por la decisión unilateral de la obra social provincial, sino por la implicancia de fomentar una precariedad laboral que afectará sin duda la Caja de Previsión, como entidad donde los médicos aportan para su jubilación y el Colegio de Médicos, en su función de asegurar el correcto y regular ejercicio de la profesión. Causó sorpresa y malestar la intransigencia de los funcionarios de IOMA al momento de escuchar el aporte de soluciones para destrabar el conflicto y de esa forma evitar poner en riesgo la fuente de trabajo de más de mil médicos y la atención de 80.000 afiliados, pertenecientes a los partidos de Junín, Rojas, Colón, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Viamonte, General Pinto, Florentino Ameguino, Alberti y Bragado. Finalmente, los participantes advirtieron sobre el peligro que la medida de IOMA sea el principio del fin de la libre elección de los profesionales a los que venían accediendo los afiliados al IOMA hasta este momento. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Nuestro derecho, 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 nuestro futuro.